Música Escucho Pazos Ven Lo vi, lo vi, lo vi Hay uno que esta aqui entre los containers Pero que Desaparecio Música No, me mato Lo viste Jairo Desaparecio Lo esta levantando Jairo Lo esta levantando 3, 2, 1 1 Ya Eso A los dos Bien a los dos Perfecto Pero como me dio si Esta en el tercer piso En el balcon del tercer piso esta Ahi esta ve No pero me la pido en la cabeza En la cabeza igual loco Chito Corro man Estoy en el pasillo men Música Ven para la gente Estaba subiendo, estaba subiendo Estaba subiendo, estaba subiendo Es que si vale el trip Despues el humo Despues el humo Despues el humo No mueras men por favor ¿Estas curando? Como es que yo Tengo que tener granada de fuego Tengo que tener granada de fuego Si, me salgo, me salgo Me salgo, me salgo Gastor Tengo que tirar a mi Estaba subiendo Justo tengo que salir en el peor lugar de la casa ¿Se curó? Arriba Cuidado chile, te estás perdiendo con la de izquierda, con la de derecha. Chido. Sigue aquí, sigue aquí. Toma. Dispararme a mi. Ahí te vi, te vi, en el último piso arriba. Uy, se le ha disparado yo también. Cuidado, cuidado, el otro. Lo fue a revivir, lo fue a revivir. ¿Tiene gran A? No. No he encontrado ni una. Está la cuestión. ¿Los echamos? No, no me vaya al edificio rojo. ¿En serio? Sí, me agarró uno por la espalda. No te agarró a ti, me agarró a mí. Espero que tú te fueras, llegué yo y me disparó a mí. No te puedo creer. Estuviste media hora ahí, te tomaste una cerveza, te fuiste, llegué yo y me mató a mí. Sí, hijo. Me disparo desde el hangar, de atrás. Cuidado, cuidado. Mira, loco. No te creo, loco. Qué mierda. Puntería asquerosa, loco. Asquerosamente buena o asquerosamente mala? Asquerosamente tramposa, loco. Oye, ven. Está más arriba. Ya, loco. Está abajo. Dentro. Estación de la escalera. Estación de la escalera. Ahí subió, 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 mira. Ahí está abajo. Están en el piso abajo. Ahí vienen. No, hay que esperar un momento. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Aquí viene la tercera. Qué le ha puesto en tercera persona? Oh! Ah, no es verdad que se setea tercera persona cuando jugamos esa tercera. Esa porquería que no te guste. Esta es mala, que nos cambia los setting del... del este... del play del play para que veais, así de buena el juego si me veais que a alguien le desagrada cargar Bacala cargue, es mi peor score en todo este puto juego no, es como, mas bien como... mas bien, no, no, mira, mira, escucha, escucha es mas bien, viejita, no, digo... que le diga el chiste jajajaja no, pero loco, no, que onda te metio con la U que fue eso? que fue eso? te metio con la U no joda chito chito te va rusheando uno por atras creo que... aquí hay uno, aquí hay uno, chito tengo un bot chito ya, pobre me voy donde? pero sin número antes de disparar po' hombre para que a todos apuntemos lo estoy marcando, se lo estoy marcando me bajo me bajo me bajo me bajo de vuelta me cerca, me cerca, me cerca me cerca, me cerca, me cerca me estoy cubierto creo no, me bajo ¿como? ¿Dionatan? 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 te digo el fire Uy, la verdad casi me canso tírate pa'ca, chito, tírate pa'ca ay, lo pasé la va a decir no me voy a hacer nada me vas a disparar me la curro au, au, au no, toquenme, toquenme que alguien me la toque que alguien me la toque que alguien me la toque me muero por poquito hermano ��고 curate en un instante salve, salve cago 4x04 muy gracioso me aborrio el chalet Están yendo para allá, están yendo para allá Número Lo estoy marcando Chito, por favor ve el mapa No puedo ver el mapa porque estoy viendo al enemigo Estoy buscándolo y tengo más rápido la visión arriba Oh bueno, entre los tres Se pegamos ahí Buenos choros Se los trae ahí, lo vi Nos pegamos un 9-1 Jairo Que es un 9-1 Ya, pues 1-1-1 Estoy pensando desde ahora Estoy maricón Pero sale del hoyo Sale del hoyo Jajajaja Antes que el otro venga, brota la cuestión Un modo de estilo Bueno, lo único malo es que sabemos dónde estamos Porque se nos muestra el punto El que gana se suicida con una bomba Se la gane Ooooo Loco tenía que caer Granada Tengo granada Tengo granada Tengo granada Ahí ta A la izquierda A la izquierda Dilexico Dilexico hasta aquí hasta arriba hasta aquí esta la cafetería tiene compañía, hay gente por arriba no me viste, enserio? oh tenemos otro bastardo por la izquierda no se juro que lo había visto uh, entre 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 ya bajaron a uno no dan nadie están aquí chito tienen granada chito ahí están ya, rucheo 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 voy contigo tienen granada chito tengo una por la ventana Jairo tengo uno, dos, tres muertos baja Jairo, baja baja por si acaso loco lo pido por la ventana hay un desnivel ahí se me arroga se me arroga lo pongo acá se me disparará un disparo un disparo está en el justo en ese árbol árbol de ahí, árbol de ahí ya si, estoy intentando hacer un envolvente distraerlo distraerlo tu chito no, 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 no me había bugueo buena chito buena chito buena chito se me anda flake que me dice agarrar el cual distraerlo chito y lo mató loco, loco te distraí o loco loco, me estaba mirando loco, me estaba mirando y al distraerlo chito ok, pa, pa me agarré la botella y dije había alguien más lo grabé no, no 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 no